Sonido Excalibur de Baldomero Álvarez Veinticinco años han pasado, veinticinco años han pasado, micrófonos, amplificadores, draconas y balas, cada sonido generando su propio estilo, su propio ritmo, su propio ritmo. Es hora de disfrutar el verdadero sabor con la música más pachanguera y más sabrosa. Desde Puebla, Centro Capital, uno de los mejores sonidos al nivel República Mexicana. Es aquí donde nace uno de los sonidos más importantes de fin de siglo. Sonido Excalibur de Baldomero Álvarez. Sonido Excalibur. El Indomable. Con todo el poder de los gigantes y la experiencia de los pequeños. Damas y caballeros, es hora de bailar con la mejor música. Audio, video, iluminación y nuestra animación ya característica. Las piezas se unen, conforman lentamente algo impresionante. Abre tus sentidos y siente nuestro poder. Aquí está el sonido que marca la diferencia. El Indomable. Sonido Excalibur. Excalibur. Sonido Excalibur. Muy buenas tardes, estamos listos ya, hoy aquí en Garracona Puebla. Como es costumbre, de dos a tres, todos los sábados, comenzamos. El lado oscuro, me acompañe. Baldomero Álvarez, te da la bienvenida y te presenta su más grande creación. Sean bienvenidos, Excalibur. Sonido Excalibur, de Baldomero Álvarez. Una estrella más de la Arracona TV. Oiga. Muy buenas tardes, estamos listos aquí, en la Arracona Puebla. Bueno, como ya es costumbre, todos los sábados, de dos a tres, llaman en sus mensajes, aquí había WhatsApp, y en el Face de la Arracona, vamos con los primeros mensajes. El Conejo Lobo Solván, de Tenantico Tlaxcala. Como cada sábado, los talleres de Subtry, Montes, escuchándote. De parte de Agustín Villegas, ahí está su saludo hoy. Vamos a continuar con el primer tema, para empezar a bailar. Vamos a bailar este tema, como dice. Vamos a bailar este tema, de DJ Asa. Vamos a bailar este tema. La cumbia, la ahorita, con huelpa, hoy. ¿Qué, qué, qué, qué? Saludos para Don Cristian Huerta, del delegado de Don José Huerta, de Cuesta Blanca, Puebla, y toda la barra de los pintas. Saludos desde Nueva York, para mi hija Melisa, que está cumpliendo hoy. ¡Horales, felicidades! Vamos a bailar. Laurita, estilo huelpa, hoy. Un saludo para Martín, que está en la ciudad de los pares. A esos saludos hoy. ¿Cómo te quedaste, Maravilla? Mándanoslo con la voz de Abidia, un saludo para el palo que te escucha, desde el Estadón de México, hoy. Vamos a bailar. Saludos para los vistas y fans de mi amor que me es. Siempre con quien. Saludos a las primas de Perú, que hemos visto ya presentes, de parte de Víctor Quiroz, hoy. Para el pequeño, para el pequeñito, Alexander, Yurichi, Netucan y la Lupita. Y los pequeños, Sergio y Toluca. Un saludo hoy. Para Gaby. Sanguillos, que hoy cumple años desde Las Calas. Las Calas de la Aveña, en Puebla, hoy. De parte de Andrés García, y para los pequeños, Jarochos, que ya están presentes. De parte de Félix Benítez, hoy. ¿Qué? Organización Pequeños, de Cinto Lucca. A esos saludos hoy. Para Moreno y Laura, de parte de Félix, hoy. Kevin, que te van a hacer con la Romero. Ahí está su saludo. Kevin, que te van a hacer con la Romero. Lo van hoy. Fue, fue, pa, fue, pa, hoy. Una estrella más de La Racona TV. Para el pequeño, yo necesito, uno y dos, siempre con el monstruo de sabor, sonido, Navy Voice, Panther Rosa. Ok, los saludo hoy. Vamos a bailar. Vamos a gozar. Cucu, cuncia. Bien, invitados. Jamás un palado, para los Jarochos. Un saludo arriba, a Redi, de parte de Chispas. A esa salud hoy, Vector Pío. Un saludo para la Sibeta de los Ojos Bonitos, desde California. Hasta allá se va el saludo hoy. ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué, qué, 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 Te traigo mi Cali Ventura, Buenaventura. Bueno, vamos a continuar aquí en la racona poblando. Para esta banda, los PES, el Mickey, el Cande y su Morena del Sabor, Nati, Vane y el Pequeño Ratón. A ese saludo, de parte de Miguel Muñoz. Para el Grupo Llega, que ya se está sonzando hoy. ¡Ay, hombre, yo baño, baño! ¡Ay, hombre, yo baño, baño! Un saludo desde Izauparapa. A ese saludo y un saludo desde Colorado. De Mónica, el Andero, ahí un saludo y... Para Félix, ahora, siempre, amor, de parte de Félix. Vamos a continuar rápidamente con el siguiente tema. Vamos a bailar ese tema. ¿Cómo dice? 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 Vamos a bailar ese tema. La cumbia, Antonia, de Duzkela Brosos. Vamos a bailar. Como dice? ¿Cómo dice? ¿Qué? ¿Ay? ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a bailar ese tema, eres mi sueño, hoy aquí en Arrancón, Apuela, vamos a bailar. Para la familia Jiménez Vargas, de Barrio, de su hermano Jaime, haya saludo hoy, vamos a bailar. Donde me digas voy, donde quieras estoy, eres la única que mueve mi sentido, por eso te quiero. Eres mi adoración, oye, tú eres mi sol, cosita linda tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo. Por tus ojos me muero, daría la vuelta al mundo entero, y eres la razón de mis cuentos. Doy gracias al cielo por poder quererte, como yo te quiero, sueño, tú eres mi sueño. Vamos a bailar. Saludos para los malditos barrios cholos, gente de Santa Cruz, Puyosol, 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 Puyosol. Es el saludo hoy, vamos a bailar. Solo quiero abrazarte. Por tus ojos me muero, daría la vuelta al mundo entero. Y eres la razón de mis cuentos, doy gracias al cielo por poder quererte, como yo te quiero. Y es que yo por ti me muero, eres todo lo que quiero, me levanto entre tus sueños y me quedo en tus recuerdos. Y es que yo por ti me muero, eres todo lo que quiero. Un saludo desde Paracaracos y Romy, desde Chicago. Un saludo hoy, chino, ratón, cobra, simpatías, poleno, chillón y todos los pequeños carochos. Un saludo hoy, vamos a bailar hoy. Un saludo hoy, no soy tu cosa, no soy tu cosa, no soy tu cosa. Un saludo, desde Juiz Nueva York, siempre con quien. Solo quiero abrazarte. Un saludo hoy, אפos y Romy. me levanté, tu eres mi único sueño, yo quiero enamorarte. Y al despertarme de este sueño tan hermoso y tan divino, quiero que sea todo igual, y todo lo que yo soñé contigo, sentirlo ahora y todo se vuelva realidad. Para todas las familias de la Ribera, ya nos acompañando hoy, en el Raza, vamos a bailar hoy, y para la prima lupina, un saludo hoy. Sueño, porque tú eres mi único sueño, yo quiero enamorarte. Eres una de esas personas, necesitan mi vida, porque si no estás en mi vida, no tengo vida, te amo con hojita hermosa. Va ese saludo, hasta banda de Hidalgo, eres mi sueño. Ahí está su saludo, y el tema que confesaron hoy. Venetis, yo lo morro, y el saludo. Se va el tema. Sonido Excalibur, de Baldomero Álvarez. Puros Jalochos, de la Popular, Pequeños de Mallorca, de parte de Félix, Félix Benítez. Saludos para Yaneri Villanueva, eres mi vida, Edgar Méndez, de parte de Edgar. Saludos para Yaneri Villanueva, para el Perón de Toluca, sensación mala. A ese saludo hoy. Vamos rápidamente con el siguiente tema para seguir bailando. Vamos a bailar ese tema. Aún, aún, aún te amo. Vamos a bailar. Música Música Sumin dissect sais. Música Para el juguete craos, y la chenlist, y el famoso Trabasuras, y dan una plancha. Un saludo hoy, porque quieran. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! En cada noche me acuesto y me acuerdo de ti Tus besos, caricias y abrazos, tu forma de amar Si hoy estuvieras conmigo sería muy feliz Te fuiste dejando en mi vida un triste dolor ¡No son limas! ¡Ni son limones! ¡Es Excalibur! ¡Uno de los más chingones! ¡No son limones! ¡Atentamente el galo y el galo! ¡Ya se va sonido de nación! ¡No son limones! 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 Carmen Pazos, de la Escuela Secundaria y Fundacional, que es su cumpleaños hoy, felicidades, que parte del sonido, vamos a bailar hoy. Un saludo para Paola y Estrella, que ya están escuchando unos tacos, siempre con quien. Quiero estar siempre contigo, una estrella más de La RACONA TV, un saludo para el sonido imperio cubano, los hermanos Acosta, un saludo hoy. Que, 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 que. Estudio Quiero estar siempre contigo, mi cuerpo extraña tu piel, mi cuerpo extraña tus besos y el calor de tu amor. Yo no puedo acostumbrarme, ven por favor. Vamos a bailar. Eh, 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 eh. Para el imperio cubano, que ya está sucediendo hoy. Para el reggae desde el Santancho hoy. Un saludo para... Vamos a bailar. Un saludo para el mar del destino yugo y el totas hoy. La ausencia solo me llene No veo como... Para el sonido de imperio ocupando Los hermanos de Costa Es el saludo ahí Mis brazos tú por siempre Siempre contigo Yo estaré Solo es Alelu Quiero estar siempre contigo Mi cuerpo extraña tu piel Mi cuerpo extraña tus besos Y el calor de tu amor Yo no puedo acostumbrarme Ven por favor Para DJ Panto Ángel Zavala Y para su novia Mónica Juárez Tu princesa de parte de sonido de Scalibur Ángel Zavala Y sus promociones a J Hoy También un saludo para su primo Mario Alberto El Obo Es tan sueldo 100% Vamos a bailar Bueno vamos a continuar con el siguiente tema Bueno vamos a continuar con los saludos para los Reyes Desde Santacho Bueno rápidamente vamos a seguir con el siguiente tema Para seguir bailando Han solicitado ese tema La cumbia La cumbia lo sentó Vamos a bailar Hoy Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar La cumbia La cumbia lo sentó Vamos a bailar ¿Qué? ¿Qué? Un saludo para David de San Manuel Un por ciento Vamos a bailar Cumbia Lucerito ¿Cómo dice? ¿Qué? Para David Rosa Póngale Oye mujer Para gozarla hoy Vamos a bailar Vamos a gozar Como dice Vamos a bailar Hoy Un saludo para David de San Manuel Desde Chaco Estadón de México ¿Está presente siempre con quién? De parte de Mauricio A este saludo Vamos a bailar Vamos a gozar A la 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 ¡Vamos a bailar hoy! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡La cumbia! ¡Luzerito! ¡Vamos a bailar! ¡Saludos a los salineros! ¡Las San Pedro! ¡Puro machaquero hoy! ¡De parte de Edith Muñoz! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar hoy! ¡La cumbia! ¡Luzerito! ¡Hoy! ¡Cumbia! ¡Una estrella más de La RACONA TV! ¡Un saludo para... ¡Miche y aza! ¡Ya pusimos su bolita! ¡Ay! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Siempre con quién! ¡Siempre con quién! ¡Siempre con quién! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Saludos para Zoya! ¡De tu cerrulleta! ¡De parte de Jorge Marión! ¡Un saludo hoy! ¡Vamos a bailar! ¡Cómo dice la cumbia! ¡Luzerito! ¡Hoy! ¡Vamos a bailar! ¡Suscríbete al canal! 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 Penas, tan solo penas, me ha dejado su querer Ya llegó mi compadre Cuyose y mi compadre Robótico Que ya están aquí en camina, en unos instantes Amor Vamos a conversar con el siguiente tema, vamos a bailar este tema ¿Cómo dice? Vamos a bailar este tema, la cumbia, la cumbia del piropo Con el último tema, así nos despedimos hoy, aquí en Arracota Puebla Vamos a bailar, la cumbia del piropo Sonido Excalibur, de Valdomero Álvarez Báilala, disfrútala Saludos para mi heredad de Navidad, nos estás interesando hoy Para el Chema, tú dices amor, amor, amor Vamos a bailar Saludos para Josecina y su esposo Santo Silvia Habla de locos y conversitos Gracias por comprecer el sonido Excalibur Levátele, Lesslie, ese es su tema Con el último tema Habla de locos y conversitos Vamos a bailar Es un tiropo para los pollitos Habla de locos y conversitos Crea un piropo Dulce piropo Te pondré a bailar aquí en mi trabajo Saludos para ti desde California Hoy Vamos a bailar Hoy ¿Qué? ¿Qué? Vamos a bailar Ella se va a lanzarse a cenizar Cuando te cae la cumbia a bailar Es como nos pedimos hoy Hoy Te digo te quiero Que me gusta el recierto Y te invito a los juegos Ya estás sintonizando Andrés Andrés Vamos a bailar Te digo te quiero Que me gusta el recierto Y te invito a los juegos Para los suaves Los cuñados HP Y el patito Y el mis Carnales De Chucky 1 y 2 Y todos los chicos Master De San Francisco Del barrio De la fusión Un saludo Un saludo Un saludo Para él Para tener su amor Subida Es un siropo Para los pollitos Habla de locos Una estrella más De la racona TV Vamos a bailar Vamos a gozar Hoy Siropo Para los pollitos Habla de locos Habla de locos Sin copercitos Crea un piropo Es un piropo Para los pollitos Habla de locos Habla de locos Sin copercitos Crea un piropo Pulsa el piropo Para cantar Cuando a sus pollos Suelen pasar Ella se va A esa ceniza Para el peor De la racona TV Y el ropa A San Toruquita A esas Un saludo Hay un Siempre con quien El domarle Subido Vamos a bailar Vamos a bailar Ay Ay Y te digo Te quiero Que me gusta Resear todo Deciendo que hay un ángel Con una rosa en la mano Con cada pétalo Decía Carlita HP Como amor El padre del patito Hay un saludo Que, 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 que Que, que, que La cumbia El piropo Hoy Bailala Óxala ¿Cómo dices? Que, que, que Que, que, que Para Alonso Zuzga Y el grupo Región Marteña Hasta Zacatecas 100% Una estrella más De la racona TV Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Habla de locos El piropo Pulsa el piropo Para cantar Para el famoso Prama Y su hermana De Papadotras Un saludo hoy Para Chema Con mucho mucho amor Para el paquito y su novia H.P. Hoy Cuando te cae la cumbia a bailar Te digo te quiero Que me gusta el cuarto Disfrútalo Gózalo Hoy Siempre confía Y te digo te quiero Que me gusta el cuarto Y te invito a los juegos Caderona te llora La cumbia El piropo Vamos a bailar Que, 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 que Vamos Para la banda Para la banda De la pachinita Lobos Siempre confía Habla de locos Habla de locos Cinco pesitos Creos Saludos para Saludos para Saludos para Los cantos callejeros De RDA Para toda la banda De la Ruta 13 Santa Lucía Ay Es tu piropo Para los pollitos Habla de locos No quiero coca No quiero Mota Lo único que quiero Es un saludo De toda mi flota Sobre este Y del barrio De la opción Hoy Vamos a bailar Para los niños perdidos De papalota Hoy Yo te quiero Que me gusta Reciar Y te invito a los fuegos Cum, 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 ya Cum, 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 ya Y te digo Te quiero Que me gusta Reciar Y te invito a los fuegos Inundomable Sonido Excalibur Cum, 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 ya Cum, 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 ya Que, 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 que Una estrella más De la racona TV Crea un piropo Es un piropo Para los pollitos Para el famoso Tachi Los primos De Teviata Hasta allá se nos saluda Hoy Es parte de ella Que, 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 que 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 Sonido Excalibur De Baldomero Álvarez Una estrella más De la racona TV Bueno, ok Muchísimas gracias Y aquí nos despedimos Nos vemos el otro sábado De dos a tres Gracias 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 Gracias